A las 2 y a las 3 se abre la competencia señoras y señores entre el grillo, pluma blanca, pitbull y boleta. Bueno, aquí tenemos la bandera de la riería que como ustedes ven representa el color rojo que es el color rojo, el color blanco y el color khaki. Coloquemosla ahí como para que se vea. Rojo, blanco y khaki, los colores de la bandera de la riería. Papá Brita, recupere la bandera. Bueno, este gran evento está siendo cubierto por don Jair Castaño del municipio del Retiro en el departamento de Antioquia. Él tiene un programa que se llama Recorridos con Jair y está haciendo una grabación desde San Félix, Marulanda y hasta acá y en el día de hoy. Entonces, más adelante por YouTube vamos a poder ver todo lo que aconteció en este gran encuentro de riería. Vemos ahí entonces a Pluma Blanca, al grillo, a Pitbull y a Hugo Patiño, a Maleta. Ahora, están en el gran concurso de riería. Vemos que el grillo, ¿cuál es el grillo? El grillo es el que lleva ahí como una ventaja, el grillo. Maleta va siguiéndole ahí. No, no, la ventaja la lleva en Maleta. La ventaja la lleva en Maleta. Ahí tenemos también a Pitbull que va encima. Está el grillo también en competencia. Todos haciéndole fuerte, colocando ya la sobrecarga. Están colocando la sobrecarga, señoras y señores. Hay unas pequeñas diferencias. Veo que hay una leve, leve ventaja entre Pitbull y Maleta. El grillo y vemos también a Pluma Blanca. Ya lo vi. A Pluma Blanca. Entonces vemos ahí una competencia muy fuerte. Una competencia muy fuerte de riería. Tenemos a Estefanía ahí midiéndonos el tiempo. Recuerden que los jueces miden muy bien los amarres. Los amarres que no queden montados uno encima de otro. Que queden bien diagonales. Que queden juntos. La posición de los puntos, la posición de la carga es importantísima. Es importantísima la posición de los puntos. Lo mismo que la colocada de la cuerda, del rejo, de la sobrecarga y también de la lía. Esto es lo que quiere más alto. El punto es del rejo. Esa es la dura. Señoras y señores, este es el grillo, el perniño. El primero es el grillo. Bueno, aquí terminó Maleta. Maleta terminó de primero. Los jueces ahora dirán si está bien cargado, ¿no? Pero Maleta terminó de primero. Ahí terminó de segundo el grillo. El tercero, Pluma Blanca. Y de cuarto aquí el Pitbull. Pero como les decía, el orden en que terminan nos dice que es el ganador. Si no, la manera como haya quedado.